Para la diva y el rudo, para el glotón y el fit, para el gomelo y el héroe, para el suertudo y el rumbero, para el rey de la casa y los recién llegados. Para todos llegó Laika, todas las marcas del mercado, más 17 servicios a precios justos siempre. Laika, disponible en App Store y Google Play. Laika, disponible en App Store.